Hola, bienvenidos a Itagüí Noticias, un espacio semanal donde podrá conocer los eventos y programas realizados por la Administración Municipal y que consolidan a Itagüí como uno de los municipios más importantes de Antioquia. Itagüí está viviendo la transformación más grande en infraestructura, por eso el alcalde Trujillo se reunió con los comerciantes del Parque Principal, Obrero, Brasil y Parque Simón Bolívar, para revisar a fondo todo el tema del megaproyecto Itagüí Tiene Centro. Itagüí Tiene Centro es un proyecto moderno que beneficiará a la comunidad, brindándoles espacios amables, zonas verdes y acceso para personas en situación de discapacidad. Para esta obra se destinaron 50 mil millones de pesos y contará con un espacio de 25 mil metros cuadrados. Es una inversión no solo para los comerciantes de la zona, sino también para los transeúntes. Nuevas dotaciones e insumos para la policía que refuerzan la seguridad de nuestra ciudad. En Itagüí, el primer semestre de este año, la Alcaldía hizo entrega de nuevos insumos y dotaciones que mejorarán la operación de la Fuerza Pública, en especial de la Policía Nacional. El ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, presidió este acto en el cual el alcalde Trujillo demostró una vez más su compromiso por el sostenimiento de la paz en la ciudad de Itagüí a través del orden público. Desarticulan banda en Calatrava que azotaba la tranquilidad de los habitantes de este sector. En el primer semestre de este año, se ejecutó el operativo Mercurio, que desarticuló por completo una peligrosa banda de Itagüí, en la que se dio captura de 16 integrantes de la banda y de los cabecillas Nike o Nike, y de alias La Diabla, quien sería una sicaria al servicio de la organización y responsable por la muerte de una menor de edad a mediados de 2012. La Fiscalía General de la Nación instala en Itagüí uno de los primeros Centros de Atención Penal Integral CAPI del país. Las CAPI, o Centros de Atención Penal Integral, hace parte de un piloto de seguridad liderado por la Fiscalía General de la Nación, que escoge a Itagüí como la primera población beneficiada por una estrategia que lucha directamente contra la impunidad. Disfruta de los espacios y eventos artísticos que tiene preparado la Alcaldía de Itagüí para ti. La Alcaldía de Itagüí rescata espacios para la recreación y la cultura, como parques y auditorios destinados para esparcimiento, construyendo una oferta cultural para todos los ciudadanos. Entérate a través de la página web www.itagüí.go.co de los próximos eventos. Si quieres conocer mucho más sobre nuestro municipio, no te pierdas a las 8 y 30 de la mañana, el día de hoy, nuestro programa institucional Itagüí ya cambió. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!